Música Ahorita vamos a empezar a configurar la construcción de nuestro módulo de ventas Es totalmente desmontable, todas las pinzas pueden ser desmontables y así pueden ser armadas Calculamos un tiempo de 20 minutos de ensamblaje y 10 minutos para poder evitar todas las piezas Va a ser un módulo multifuncional, va a poder ser transportado a cualquier parte de la construcción Música 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 Este módulo se hizo con materiales económicos y el objetivo es que sea multifuncional para varios usos Y el cual nos va a servir para la venta de diferentes cosas Y puede servir todo el día, en la tarde, en la mañana, en la noche Sí, porque también cuenta con iluminación y la mayor parte de los materiales también son requisitos Entonces es para promover un poco de lo que viene siendo el reciclaje y el regusto Fue un proceso bastante largo, fue difícil, pusimos el primer semestre, pero fue una muy buena experiencia Y pues nos advierte lo que va a ser la carrera en todo el resto de nuestra vida La estructura, tuvimos la compensación de lonas, compensación de presupuesto Bien, al principio fue un poco complicado porque somos muchos Pero al final de cuentas lo terminamos poniendo y resultó muy bien todo el trabajo Música 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 Música